No, al... al tefe, tío. Ya está, ya está. Y lo subes a... Lo puedes reportar a la página. Pero vas a flipar, eh. Tiene localizado todo el hijoputa. Que... que tiene cheto, tío. Sí, 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 fijo, fijo. Esta es la última, ¿no? Ya, o sea, ya terminamos. Yo me acostaría ya, en verdad. Eh, lo vamos a dar, Villa. Espera. De tener el guarda.